¿Cómo convertir nuestros pedacitos, restazos de tela que tenemos en la casa en un bello proyecto de Navidad? Pues esa es la razón de ser de nuestro trabajo del día de hoy, donde realizaremos un lindo cuadro navideño para esta Navidad que viene, con pedacitos de tela, miren como estas que tengo acá, en colores pasteles. Vamos a hacer algo diferente, divertido, fácil de hacer, a mano sobre todo, y muy lindo para ustedes en diseños propios. Claro, está aquí estoy para ayudarte en el tema de hacer cosas novedosas en esta Navidad. Así que comenzamos con este tutorial y con todas las pilas y la energía puesta a comenzar nuestros trabajos navideños. Para iniciar, te voy a contar qué necesitamos, que en realidad no son muchas las cosas. Una espumita, mira, en este grosor, muy delgadita. Eso lo consigues en cualquier peletería o donde trabaje en el cuero. Aquí tenemos nuestros moldes, que tú los vas a encontrar aquí abajo en la descripción, los puedes descargar, también gratis, recuerda que son gratis. Un círculo, en este caso te voy a dar la medida del diámetro, que es 25 y medio. Ese es el diámetro de nuestro círculo en MDF o también madera prensada. Mira, este los conseguí en Colombia, en Dollar City, también lo pueden vender en otros países o tú lo mandas a recortar. También lo puedes realizar en cartón, no hay ningún problema. Y pedacitos de tela. En este caso yo quise hacer nuestro modelo en tonos pasteles porque me estoy moviendo por esos colores que me encantan. Y de fondo, mira, yo traté de conseguir una tela de contraste. Me encantó este color que viene muy, pero muy fuerte para este año. Los tonos cafés, los tonos medios, mira, los naranjas claros. Viene muy fuerte para la Navidad en este año. Así que comenzaremos nuestro trabajo. Yo ya te voy diciendo qué vas a estar haciendo. Y lo primero, vamos a trazar la medida de nuestra circunferencia, mira, en la espuma. Dejando un margen más o menos de unos dos centímetros de más para poderlo doblar hacia adentro. Y nos quede como abullonadito, como bonito, como más suave. El caso es que este cuadrito puede ir para una alcoba o para la puerta de nuestro hogar. Muy bien, haremos eso. Acercar a la cámara para que tú puedas ver con mucho detalle lo que haré. Para este caso yo voy a trazar, mira, así con un marcador. Y vamos a tomar la medida de más o menos unos dos centímetros. Más o menos. Y bueno, lo que vamos a hacer en este momento es recortar también la tela que les había mostrado anteriormente con dos centímetros de más y en este momento nos vamos a dedicar a pegar del círculo nuestra espuma, mira así, con silicona, súper fácil de realizar. Y después colocaremos la tela, en este caso lo que haremos es que la vamos a coser alrededor con puntada de pespunte envolvente, de esta manera. Y luego vamos a medir el contorno del interior y con un paño lency de la misma medida de ese contorno, realizaremos un pequeño cuadrito con el cual cortaremos y formaremos un círculo. Mira, así se hace cuando vamos a realizar una banda tipo circular. Se utiliza mucho en modistería y nos va a quedar perfecto nuestro trabajo. Mira, así, doblamos en cuatro la tela como si fuera un pañuelito y tomamos la mitad de la medida anterior y formaremos como un cuarto de círculo y después vamos a cortar. Y voilà. Y de ver es cuando abrimos. Nos queda perfecto el círculo y ya podemos colocarlo en nuestra superficie. Ahora vamos a recortar todas las figuritas que tú ves en los pedacitos de tela que tenemos. En este caso yo lo hice en paño lency, de esta manera. Mira, te voy a mostrar los pedacitos de donde yo recorté. ¿Qué fueron estos? Mira, estos tonos. Este, este, bueno. En fin, algunos colores de los que tú ves. He recortado los pedacitos que necesitaba para realizar este proyecto. En este caso, mira lo sencillo. Son píticos de tela que tú vas a necesitar. Bueno, los colores tú, de acuerdo a lo que a ti te mueva, te guste, sea en colores tradicionales o en estos que son un poquito más, que te digo yo, más de sorpresa, más de novedad. Entonces, vamos a realizar, en este caso, mira, yo ya los tengo recortados. Este es el cuerpo de nuestro muñequito. Aquí tenemos lo que va a ser los brazos. La cabeza, ¿sí? Quería por acá. La parte superior del árbol. Yo quiero que tú vayas y verifiques todo lo que tú puedes hacer con estos moldes. Mira. Así. Esta es la parte superior del árbol de Navidad. Y yo te recomiendo, te sugiero que le tomes una foto de pantallazo para este proyecto. Así no te vas a enredar y vas a ser capaz de realizarlo perfectamente. Bien. Aquí tengo lo que va a ser nuestros piecitos que todavía no los he cortado porque quiero explicarte cómo los vamos a cortar. No sé si tú ves dónde está señalado. Mira, mira. Dónde está señalado lo que va a ser nuestros piecitos. Y también, a ver, que se me perdió el aplique. Ahorita te lo muestro. Y aquí lo que va a ser la nieve que todavía no la he cortado. Bueno, en fin. Pero esto es en síntesis todo lo que nosotros necesitamos para realizar nuestro muñequito y todo lo que va a ser la ambientación de ese cuadro. Bien. Ya vamos a recortar esto. Pero mira cómo está. Entonces lo que vamos a hacer es una puntada de seguidilla a mano. Si tú tienes máquina, lo puedes hacer a máquina. Pero te recomiendo, es más fácil hacer la puntada antes de recortar las piernitas que hacerla después de recortarla. Ese es un pequeño secreto de modistería. Así que manos a la obra. Y la puntada que vamos a trabajar se llama seguidilla. Mira, así. Colocamos la aguja, la pasamos por debajo. Luego nos devolvemos por la línea que no quedó la puntada realizada. Dejamos un espacio. Y volvemos al mismo punto de antes. En realidad es muy fácil de realizar. Es la que se utiliza cuando no tenemos máquina de coser. Y lo que queremos con ella es simular efectivamente la puntada de la máquina. Bien. Ya tenemos aquí lo que son las piernitas de nuestro muñequito. Y ahora lo que haremos es comenzar a coser lo que es el cuerpo y las otras piezas del muñeco. En este caso lo haremos en puntada filete. ¿Sí? Y la cual te voy a enseñar a realizar. Y también la tenemos en un tutorial aquí en la parte de encima del video. Puedes ver el tutorial con más detenimiento para que puedas aprender a hacer la puntada festón o la puntada filete. Aquí quiero mostrarte las piezas ya cocidas. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el cuerpo de nuestro muñequito. Donde debemos de poner las piernitas antes de terminar de coser el cuerpo. Recuerda que estás trabajando con la puntada filete. Que si no eres capaz de realizarla. Tengo varios tutoriales en que puedes hacerla de una forma sencilla, fácil. Y está muy, pero muy bien explicado para ti. Mira. Le colocamos las puntadas de esta manera en la parte inferior del cuerpecito. Y si tú te das cuenta, estoy mostrando los piecitos encontrados el uno con el otro. Porque la verdad es que se ve mucho más divertido y más simpático nuestro muñequito del que vamos a hacer el día de hoy. Bueno. Recuerda que al hacer esta puntada es muy fácil que se te enrede el hilo. Pero con calma lo vas a poder hacer y te va a quedar precioso. Aquí quiero mostrarte como debes de colocar las piezas. Vamos a poner la nariz con silicona líquida. De esta manera. Y te muestro cómo deben de quedar los bracitos. Así. Aquí tengo el segundo. Mira, te muestro cómo es de pegar las manitos a los bracitos. Que simple y llanamente es una puntada de mano. Vamos a colocar los bracitos que queden con movimiento. Y para ello utilizaremos unos botoncitos chiquiticos en contraste. En este caso se los coloqué rosaditos. Que me pareció divinos. Y vamos a hacerlo dos veces. Pasaremos por el cuerpecito dos veces el hilo. Para que no se nos vaya a reventar los bracitos. Mira así. Bien, bien. Si quieres lo puedes pasar más. Y ahora colocaremos lo que es los ojitos. Que son unos pequeños circulitos negros. Los pasamos por detrás. Recuerda que eso no se va a quedar viendo. No vas a tener ningún inconveniente. Y por último terminaremos con lo que es la boquita. Si tú sientes que no eres capaz de pegar, de hacer la boquita manualmente. Pues entonces te recomiendo un marcador. Y mira este va a ser lo que es nuestro arbolito de navidad. Que ya está relleno. Pero antes colocaremos la bufanda de nuestro muñeco de nieve. En un color de contraste en el cuadrito que estamos realizando. Para darle mayor fuerza y que sea más lindo ese cuadrito de navidad. Y ahora colocaremos lo que será la nieve. Para comenzar la composición del cuadrito navideño. Ya después de recortado. Que esta tela es una tela de peluche blanca. Lo pegaremos con silicona caliente. Y no te preocupes que no va a pasar nada. Se va a quedar bien pegadito. Y ahora te muestro más adelantado nuestro cuadrito. Donde estoy colocando los regalitos de navidad. Estos regalitos son hechos en paño lenzi. De diferentes colores. Y colocaremos a nuestro arbolito. Un piqué para dorlarlo más. Y se vea mucho más lindo. En esta composición que estamos realizando. En nuestro país se llama piqué. No sé en el tuyo. Búscalo y me cuentas en los comentarios. Le colocaremos unas estrellas de navidad. De porcelana fría. Si quieres también las puedes colocar en tela. También queda muy lindo. Si no que esta las tenía yo más a la mano. Y como sentí que algo faltaba. Quise ponerle este feliz natal. En honor a los europeos. Que así llaman a nuestra navidad. Y recuerda los kits navideños. Que tenemos para ti. Y por fin hemos acabado nuestro proyecto del día de hoy. Este bello cuadrito de navidad. Vamos a ver qué te parece. Espero en tus comentarios que me digas. Qué te pareció el trabajo del día de hoy. Si te pareció difícil. Si fue fácil para ti. Si necesitas alguna ayuda. Que para eso estoy yo aquí. Para ayudarte y despejarte tus dudas. Mira. Hermoso quedó. Y tú también lo puedes hacer con otro tipo de composiciones. Facilísimo. Solo le debes de cambiar la cabecita. Y así hacer otras variaciones. Variaciones como el papá noel. Como el osito. Bueno. En fin. Tú ya con tu creatividad. A las cosas maravillosas. Yo sé que sí. Espero que te haya gustado muchísimo. Este cuadrito del día de hoy. Y te espero en otro tutorial. Y recuerda. Recuerda. Suscríbete a mi canal. Para que encuentres bellas ideas en manualidades y en navidad. Claro que sí. Yo te espero aquí. En el próximo tutorial. Y también te quiero invitar a que veas este. ¡Suscríbete al canal!